hola hoy les quería mostrar este juguete que compre para mi hijo porque él ya se empieza a parar ya quiere caminar se llama león camina conmigo de fisher price y me costó 900 pesos en amazon porque está estaba en oferta y vi que ayuda a los niños para que empiecen a caminar como les digo lo compre en 900 pesos ya trae las pilas incluidas viene desarmado pero es muy fácil de armar sólo tienes que poner la cabeza y las llantas con un desarmador ya vienen los tornillos y todo y a continuación en el vídeo van a ver algunos ruidos o algunos sonidos que trae este este juguete ah 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 uno dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres tres ¡ay rato! ¡esa es mi boca! ¡esene! ¡esene! ¡esa es mi boca! ¡Roar! ¡Soy un león! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Yupi! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! ¡Abo verlo! Como pueden ver este llevo trae varios sonidos todos están muy, muy bonitos trae el abecedario trae los números del 1 al 10 prende luz su nariz Igual cuando metes una pelota en su boca Hace ruido Me parece que también tiene sensor Porque a veces cuando pasamos cerca Empieza a hablar Entonces la calidad del leoncito A mi me pareció muy buena Y hago este video Para que les sirva a ustedes de referencia Por si Un niño empieza a pararse O ya quiere caminar Se llama leoncito camina conmigo De Fisher Price Y el asiento Se hace de dos formas Puede ir abajo o se puede levantar Para que el niño camine con el leoncito Igual las llantas Se ajustan con el desarmador Para que estén Muy suaves O que estén muy rígidas Y un avance tan rápido Y pues mi opinión es Que depende de cada niño Porque a mi hijo no le gustó O no le llama mucho la atención Rara vez juega con él Pero pues como les digo Depende de cada niño Y otra cosa es que Cuando mi hijo se quiere Parar y se apoya del leoncito Como este no pesa mucho Se viene de frente Entonces hay que estar vigilando un poco eso Y ojalá y les haya servido este video de referencia Los invito a que se suscriban a mi canal Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!